¡Suscríbete al canal! Fondacaro que es liberado por Díaz y conecta de cabeza el ex Boca que convertía entonces el segundo tanto en el torneo. Dedicatoria de corazón de Fondacaro. Matías Almeida que pensaba que si la misión era compleja en la previa, estar perdiendo el octavo minuto ante la girada de Vega, podía pasar a hacerlo aún más. Observen Fondacaro, es liberado, queda en zona, no se le acerca a nadie, es más, bastante lejos, quedan de él, se acerca Maidana, no llega. Y 1 a 0 para el decano. Atención ahora, Sánchez, el centro, 13, que se eleva, pelota al tejado, el arco de Day Rossi. Pero un anuncio, ¿no? Lo que sería River en ataque. César González ante Fondacaro, bien por el maestrico. Valdera vino tinto, intenta el remate. Al primer poste de Day Rossi, que reaccionó de esta manera. Una modificación, se va Diego Armando Barrado, el ex River. Con mala cara, por la lesión, ingresó Silvio Yuvalé. El Chocho Iop intentaba reordenar a su equipo, que sufría a Sánchez y a González, que toca de primera. Y observen su atención, por favor, a este pase de Kavainagui. Perfecto, quirúrgico. El maestrico entre las piernas de Day Rossi. Gol de César González. Observemos cómo arranca la jugada y la sucesión de toques, ¿no? Otra vez resetean el avance, la salida de Maidana. De Vela. Pasos al costado, Maidana. Va a verticalizar, el ex Boca. Se une al circuito Treseguet, toca muy bien de una. Sánchez, que limpia y aclara el panorama con ese pase para el maestrico. Toca bien de primera, gran visión y muy buena técnica de Kavainagui. Y los once de River festejaban los once pases para el uno a uno. Bueno, jugále al once entonces, Marcelo. No, un gran gol, no pequeño. Un gran gol del venezolano. Hay más. Va a buscarla Carlos Sánchez. Queda tendido. Había metido la mano. Bueno, a ver, el asistente ya ahí levanta la bandera. Si no, había mano de Sánchez, sin dudas. Fue una jugada compleja, pero bueno, el asistente estaba ahí, muy cerca. Y esto deriva en el penal de Barone ante Sánchez. Pelota que estaba en juego. Toya dice penal. Y sí, Davis, que va abajo. Transpiso el torito. Llega tarde a la pelota. No la conecta. Sí se encarga de conectarlo al ex mediocampista del Tomba. Y hay penal para David Treseguet. ¿Y cómo lo resuelve? De esta manera. Seco al medio. Gol de David. Siempre presente Treseguet. Décimo en el certamen. Para este delantero que ha jugado 14 partidos. Messier Treseguet. Convirtiendo su décimo tanto. También había marcado, recordemos, antes Quilmes por la Copa Argentina. Y River pasaba al frente y se tranquilizaba ante todo. Salva tierra. El rebote en Maidana. ¿Y no hay penal? Para Toya no. Hay mano, pero no intencional. Barone no lo puede creer. A ver, va el futbolista de River. Muy atendido el brazo. Me da la sensación que es penal. Almeida aliviado por la no sanción. Y luego esto. Salva tierra. El remate. ¿Y qué pasó? El asistente Brailovski, que ya había intervenido en aquella acción de Sánchez, ve fuera de juego. Donde no lo había. Difícil. Tecnológico. Guardar compleja. En la delgada línea roja estaba Salva tierra. Le marcaron a la outside. Ocampos por Aguirre. Que inició el encuentro. La salida de Cabenagui. Que sabíamos no estaba pleno al 100%. Indudablemente. Más allá de esto, modificación de Almeida. Para cambiar un poco el rostro ofensivo con el Chori Domínguez. Que arrancaba y pasaba el Chori para Treseguet. Pero qué buena jugada. Y qué delicada definición de Messier Treseguet. La pico. Un décimo en el certamen. Duodécimo en River. Un River que se colocaba 3 a 1. Recordemos que el millonario había convertido cuatro tantos como visitante. Frente a Gimnasia Cucuy, Desamparados y Brande Madryn. Buscaba esa cifra. Y estaba 3 a 1 ante el decano. En una cancha que, insistimos, asomaba muy compleja para la aspiración del equipo Almeida. Pero con Messier Treseguet todo es posible. La celebración con el Chori que había reenrasado a Cabenagui. Era el tercer doblete entonces para el campeón del mundo. González que había robado y el maestrico siente el tirón. Sabe que se trata por lo menos de una contractura fuerte. Veremos cuál es el diagnóstico definitivo. Pensando en lo que queda del torneo parece desgarro. Por el gesto del maestrico. Y también porque debía jugar con Venezuela el 2 de junio frente a Uruguay. Preocupación para todos. Ingresó Villalba entonces. Barrio Nuevo. Davis Barone. Y la redención tras lo hecho frente a Racing. Esta vez fue pelotazo a favor. El uruguayo que convertía de esta manera y le daba esperanzas a Atlético Tucumán. Otra vez se estiró Vega el Indio y no llegó. No convertía desde octubre del 2010 ante Belgrano. Y Atlético estaba en carrera. Pero, como muchos habían anunciado, estaba Carlos Sánchez para probar de media distancia. Le dieron espacio, fue Carlitos, se acomodó, desenfundó y la clavó. Imposible para Day Rossi a celebrarlo de esta manera. Cuarto para el Oriental en el certamen. ¿Te señalaba vos? Puede ser, puede ser mejor señalado. Muchos le pedían a Carlos Sánchez el remate de media distancia. Lo realizó y convirtió entonces por cuarta vez, cada vez que anotó Sánchez. River ganó.